Hoy se ha cumplido otro sueño y otra aspiración para muchas familias onubenses. ASPROMIN ha abierto sus puertas a un nuevo centro situado en el barrio del Molino de la Vega. Un nuevo espacio donde acercar a usuarios más lejanos y donde ampliar y ofrecer con más calidad sus servicios. Observábamos que había zonas de la capital de Huelva en las que no existía ese tipo de servicios. Zonas donde ya nosotros le estábamos dando atención a más de 60 familias en el barrio del Molino y los barrios periféricos. Significa por tanto que estábamos buscando una ubicación distinta porque de esa forma entendíamos que de alguna forma el servicio se lo íbamos a prestar. Le íbamos a hacer ese favor a esa familia porque le íbamos a acercar en proximidad a ese servicio, lo que le va a significar ahorro de tiempo y ahorro de dinero. Para el propio alcalde este nuevo proyecto supone un sueño para Huelva. Porque todo aquello que contribuye a abrir la sociedad a la inclusión, a la participación, a respetar los distintos grupos, los distintos componentes sociales, a entender que todos formamos parte del proyecto colectivo de ciudad, a dignificar la sociedad, pues es un motivo de alegría y es un motivo de celebración y es un sueño cumplido. Aspromín se encuentra además de celebración ya que hace 50 años nacía con el objeto de dar respuesta a las necesidades de formación, asistencia y rehabilitación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.